No queda ni un solo libro que recrebir No queda noche de vino ni amanecer Ni ropa tuya en mi suelo que recoger No quedan cartas en blanco para quemar Ni mar, ni playa, ni barco que navegar No hay fecha en el calendario que celebrar Nuestra vieja radio paró de hablar Hoy, 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 tuve la sola Hoy, 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 me llamo todo atrás Hoy todo lo que tengo mi canto es valiente Digo lo que pienso diferente Gracias, gracias por ver este vídeo Gracias.